Oh si, muy bien, otra vez con más de One Piece, y esta vez con un saludo especial para Omar Cervantes, si, me has escuchado Omar, ya te mandé el saludo, perfecto, pero bien, vamos a hacer un dibujo ahora de Usopp, de One Piece, esta hoja de reuso, miren, cheque, una hoja de reuso, muy bien, esta hoja de reto, una hoja de reto, una hoja de reto, una hoja de reto, un gran uso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, One Piece, yeah, así es, para nuestro amigo Omar Cervantes, yes, opa, opa, muy bien, un soft. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!